Black Mass Decker les presenta esta licuadora coctelera, es la XL Blast, ideal para el regalo de papá en este Día del Padre. Y que se prepare sus cocteles, vean que práctica. En la tapa trae el vasito medidor, luego ponemos los ingredientes que queramos para nuestro coctel. Tiene un panel digital con cuatro potencias. Y así tenemos nuestro delicioso coctel. Y para mantenerlo más frío, trae esta funda térmica. Recuerden, la licuadora coctelera XL Blast, por supuesto de Black Mass Decker. Hola amigos, ¿cómo están? Gracias a Dios, estamos juntos de nuevo, una mañana más, para compartir, para disfrutar y sobre todo, para pasar un buen rato entre amigos. Hoy vamos a hacer una ensalada de atún ahumado, pero también les quiero contar qué vamos a hacer durante la semana. Mañana martes tenemos las golosinas, que son unas barritas o cuadritos, dependiendo cómo ustedes lo quieran cortar, con maní que quedan deliciosos. El miércoles los famosos chilaquiles, esta receta mexicana, que se utiliza para el desayuno, sabrosísima. El jueves, ¿qué les parece? Una torta fría de dulce de leche. Y el viernes las pechugas a la rústica. Así que esta es nuestra labor de la semana. Por supuesto tenemos todas nuestras secciones, todas las recetas adicionales, que también nos complace compartir con ustedes. Bueno, pero empecemos ahora con nuestra ensalada de atún ahumado. Ustedes saben que venden el atún ahumado, las latitas de atún. Y les recomiendo que para esta ensalada las compremos, porque le va a aportar un sabor muy diferente. Y va a ser la ensalada de papa y atún, quizá preferida en su casa. Así que iniciemos. Vean, aquí tengo nuestro patrocinador del día de hoy, la mayonesa Hellmann's. Este sobrecito de mayonesa Hellmann's es de 200 gramos. Recuerden que la mayonesa Hellmann's es libre de grasa trans, aporta omega 3 y tiene 50 calorías por porción. Vamos a unir este sobrecito acá. Vamos a poner también, junto con la mayonesa, una taza de yogur natural. Tengo por acá el yogur natural. Mezclamos. Y ahora vean qué rico. Recuerden que yo les había dado el truquito de que algunas ensaladas a la mezcla de mayonesa le ponemos ya sea crema de hongos, crema de espárragos. La de hoy vamos a usar la crema de espárragos Noor, porque Noor es preparada con ingredientes seleccionados y sin conservantes. Vamos a poner este sobrecito completo, sin disolver. Así nomás. Mezclamos. Y así es como vamos variando los sabores de las recetas que presentamos en nuestra casa. Ahora voy a poner también, por acá tengo, cuatro cucharadas de jugo de limón. Seguimos mezclando. Voy a poner dos cucharaditas, no, perdón, una cucharadita de sal. Eso es muy importante porque la crema de espárragos Noor ya tiene sal, entonces no queremos que se nos vaya a ir la mano. Después de que agreguen todos los demás ingredientes, podemos rectificar. Y así le voy a poner media cucharadita de pimienta. Esto lo mezclamos. Y ahora, vean esos ingredientes que tengo por acá. Cebolla picadita fina, tengo zanahoria, chile dulce, apio, el tallo y culantro. Vean que rico todos estos sabores que vamos a comenzar a agregar. Ponemos entonces primero una taza de cebolla finamente picada, como les dije. Mezclamos. Ahora le voy a poner también una taza de zanahoria rallada gruesa. Y voy a poner media taza de chile dulce rojo. Y si quieren llegamos hasta acá. No voy a adelantar nada, sino que al regresar, después de la pausa, continuamos con nuestra ensalada de atún ahumado. Ya casi regreso con más. Ponemos entonces el apio. Después de, recuerden que el último que pusimos fue el chile dulce, ¿verdad? Entonces ahora regresamos poniendo el apio. Media taza de apio. Era media taza de chile dulce y media taza de apio. Vean que rico, como se van viendo estos colores y el sabor que va a tener esta ensalada. Vean que delicia. Y voy a ponerle también media taza de culantro. Picadito, fino. Mezclamos. El culantro tiene un aroma tan exquisito. Sobre todo cuando es fresco, ¿verdad? Aquí tenemos entonces las dos latas del atún ahumado. El atún ahumado lo escurrimos y lo desmenuzamos un poquito. Mezclamos acá. Y ahora es tiempo de agregarle la papa que tenemos hervida y cortada en trocitos. Pelada, hervida y cortada en trocitos. Mezclamos. Tienen que probar esta ensalada para ver qué les parece. Les cuento que para esta semana les conseguí unas pizcas de motivación lindísimas, como siempre. Busco por todos lados, las escribo, otras me las comparten. Así que quiero que escuchemos esta. Soy una mujer que he tenido altas y bajas en la vida. He llorado, he reído muchísimo. Y siempre camino con el frente en alto y no me importan las críticas de los demás. Soy una mujer valiente que no se rinde jamás. Ahora sí, continuamos mezclando. Recuerden que es un kilo de papas. Yo creo que no se los había dicho, ¿verdad? Recuerden que estas pizcas yo con mucho gusto se las comparto en nuestra página de Facebook, que me viene en tu cocina. Ahí lo están viendo. El mismo día que salen, ese mismo día lo compartimos. En algún momento las vamos a tener también en el sitio web. Lo que pasa es que todo vamos poco a poco. Todo se va dando poco a poco, para hacerlo bien, ¿verdad? Vean ahora sí, la cremosidad de esta ensalada. Es rico, ¿verdad? Nos faltan todavía ciertos detalles. ¿Qué les parece si ahora vamos a una de las cápsulas que tanto les gusta de tips? Hola, ¿cómo está? Soy Doris Volgovich y quiero invitarlo a que se dé una vueltita por tips. Patsy, les voy a contar quién es. Es una instructora y está acreditada por el INAH. Así que los cursos que ella da de decoración de queques, usted sale con un título reconocido por el INAH que le abre las puertas a toda clase de su progreso. Vamos, Patsy, ¿qué nos va a enseñar hoy? Vamos a decorar unas galletas. Bueno, yo tenía aquí unas adelantadas. Vamos a trabajar con tapetes marcadores de textura y rodillos marcadores de textura también. Por aquí tenemos unos. Voy a usar este rodillo. ¿Usted puede creer que este rodillo cuesta mil novecientos colores? ¿Saben tips? Vamos a usar un poquito de grasa vegetal en el tapete. Este tapete es para estirar fondant para que no se nos... Para que no se pegue. No se nos pegue. Y vamos a estirar primeramente con un rodillo liso. Este se llama bolillo perfecto. Rodillo perfecto. Vamos a pasar el rodillo con fuerza solamente una vez. Y nos queda la textura. ¡Ay, qué es esta belleza! Con el mismo cortador que hicimos las galletas, entonces vamos a cortar la figurita de fondant. Luego le vamos a poner un poquito de agua. Poquita. Que podría pegarse con mermelada, dulce de leche, como una otra cosa. Pero yo creo que ya la galleta y el fondant son dulces. Entonces a veces con agua es suficiente. Yo como estoy enamorada de todo lo que entró, me traje unos moldes de silicón especial para nosotras, que nos gusta cocinar. Tomamos un pedacito de pasta y lo vamos a cortar. Hoy dice, peg with love, horneando con amor. Imagínese usted, qué belleza. Para nosotras está divino. Cada uno la hizo con un rodillo, un marcador o un stencil diferente. Diferente textura. No, qué belleza. Muchas gracias, doña Doris. Muchas gracias a ustedes, sobre todo. Y ustedes ya saben, los cursos de tips son maravillosos. Atrévase. Bueno, y ahora vamos con la parte de la lechuga. Importantísimo. Ustedes saben que es consumir la lechuga. Y por eso casi siempre digo, evitemos poner las hojas de lechuga completas en la ensalada. Porque se ven lindísimas, pero no las dejan como decoración. Y eso no lo queremos, ¿verdad? Cuando las hacemos en tiritas, casi todo el mundo se las come. Y eso es lo importante, ¿verdad? Así que aquí las estoy descubriendo muy bien. Eso es importantísimo. Para que suelten todo. Vean, la cantidad de agua que tienen. Y quede crujiente. Voy a seguirlas escurriendo. Y entonces venimos para mostrarles cómo vamos a presentar nuestra ensalada de atún ahumado. Ya casi regresamos. Bueno, ahora sí. Ya tenemos la lechuga bien escurrida. Entonces vamos a hacerla en tiritas. Para luego mostrarles una forma cómo presentar la ensalada que se ve muy linda. Y de eso se trata, ¿verdad? Que aunque sea la comida de todos los días, siempre llevemos las cosas a la mesa bien presentaditas. Sin necesidad de unas grandes decoraciones. Porque la verdad que eso es muy lindo, pero no siempre podemos decorar, ¿verdad? Tanto. Pero sí, lo básico. Esas tiritas las voy a poner en este tazón. Y ya les voy a enseñar qué vamos a hacer. Bueno, vean, puse la lechuga, las tiritas en el tazón, ¿ven? Así, subiendo hasta el borde, cubriendo el fondo para poner ahora aquí la ensalada. Vamos a venirnos para acá. Entonces voy a ir poniendo poco a poco la ensalada, por cucharones, sosteniendo la lechuga y presionando para sostenerla. Entonces al volcar, bueno, ahí la están viendo, como nos queda el volcar. Ahí les adelanto. Para que se den una mejor idea. Primero presionamos así a los lados y luego rellenamos el centro. Esta es la forma que se sostenga. Porque si ponemos todo en el centro, la lechuga se nos va a venir. Hacemos primero así los lados, presionando. Aquí Daniela me estaba dando la idea y tiene razón. Teníamos unos trocitos de queso y le puse la ensalada y quedó muy rica. Así que si le quieren poner ahí como opcional, trocitos de queso, queda de lo mejor. Bien, así que hicimos ya toda la parte de los lados. Podemos comenzar a poner en el centro, siempre presionando. Y así la mantenemos en refrigeración para que en el momento de servir la volquemos. Vamos a presionar aquí un poquito más. Ustedes pueden usar aquí cualquier tazón. Vean que este es un tazón normal y corriente. Los que uso para revolver. Nos está quedando perfecto. Así es importante que quede compacto para que al momento de desmoldar, desmolde bien. Ahora sí pongo todo esto en el centro. Vamos a poner esta cuchara por acá. Vamos poniendo. Y si les parece, hacemos un resumen de la receta y desmoldamos. ¿Está bien? Para nuestra ensalada de atún ahumado, lo primero que hicimos fue mezclar un sobre de mayonesa Hellman de 200 gramos. Con una taza de yogur natural. Y un sobre de crema de espárragos nor. Luego le agregamos 4 cucharadas de jugo de limón. Una cucharadita de sal. Media cucharadita de pimienta. Cuando ya teníamos todo esto bien homogéneo, le agregamos una taza de cebolla. Luego una taza de zanahoria. La media taza de chile dulce rojo. Media taza de apio. Recuerden que estamos usando la parte del tallo. Y media taza de culantro. Y después pusimos 2 latas de atún ahumado. De 145 gramos cada lata. Más o menos, ¿verdad? Pusimos el kilo de papas que estaban picadas, peladas, mejor dicho. Picadas en trocitos. Y luego hervidas y muy bien escurridas. Luego una lechuga la lavamos muy bien y la escurrimos completamente que quedara bien seca. La partimos en tiritas. Con eso forramos un tazón cubriendo todas las paredes del mismo y el fondo. Y ahí fuimos poniendo la ensalada poco a poco presionando para que se compacte bien. Así la mantenemos en refrigeración. Importantísimo que la ensalada esté muy fría. Porque es una de las maneras de servir estas ensaladas. Tienen que estar bien frías. Y además para desmoldar, la va a desmoldar muy bien, pero sí está fría. Así que ya tenemos hasta el momento de llevar a la mesa. Eso lo venimos a hacer después de la pausa. Ya casi regreso. Bueno, quiero recordarles el producto que yo utilizo para mantener las moscas fuera. Casualmente es fuera moscas. Recuerden que mientras estoy cocinando, después de cocinar, aplico a mi mesa de trabajo, en la mesa también, del comedor, en el cuarto, en todas partes de mi casa, fuera moscas. Es un producto que no tiene veneno ni olor. Por eso lo podemos aplicar libremente. Y es muy sencillo de conseguir en Walmart, en automercados, en perimercados, en cristal, en más por menos. Bueno, cualquier cosa pueden llamar también al 2443 1127 si quieren más información. Y ahora vamos a ir a ver los ingredientes para venir a desmoldar nuestra ensalada que está deliciosa. Para nuestra ensalada de atún ahumado necesitamos un sobre de mayonesa Hellman de 200 gramos, una taza de yogur natural, un sobre de crema de espalda al bonor, cuatro cucharadas de jugo de limón, una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta, una taza de cebolla, una taza de zanahoria, media taza de chile dulce, media taza de apio, media taza de culantro, dos latas de atún ahumado de 145 gramos cada una, un kilo de papas, una lechuga y trocitos de queso opcional. Bueno, ahora sí, la ensalada la vamos a volcar en el platón. Ahí vean qué fácil, la volcamos sobre el platón, levantamos el tazón y ahí nos queda como un domo precioso, ¿verdad? Decoramos al gusto ya sea con unas tajaditas de tomate, con unos tomates cherry, con lo que ustedes prefieren. Un poquito rojo si le hace falta para hacer esa combinación de colores. Y ahí tiene nuestra ensalada de atún ahumada. Vamos ahora a ver nuestro calendario de recetas. Para mañana tenemos nuestra sección de repostería. ¿Qué les parecen? Unas golosinas. Son unas barritas o cuadritos que tienen coco, tienen chocolate chips y tienen maní. Están deliciosos, no se pueden perder estas recetas. Además la hacemos en un momento, ya lo verán mañana. Así que los espero, si Dios lo permite. Que Dios los colme bendiciones y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!